Bien, y comenzamos nuestro recorrido por la acción de la NBA con el triunfo de los Clippers de Los Ángeles sobre los Warriors de Golden State, quienes no perdían con este equipo desde hace tres años. Los Clippers se pusieron 125 a 106 sobre los Warriors por primera vez en 12 partidos. La noche fue una jornada espectacular para Lou Williams de los Clippers, quien anotó 50 puntos, con lo que registró su mejor tope ofensivo en la NBA. Por su parte, Kevin Durant llegó a los 20.000 puntos de por vida, pero la derrota arruinó la posibilidad de festejar mejor esta proeza. Los Warriors no pudieron contar para este desafío con Stephen Curry, quien se resintió de una lesión en el tobillo derecho durante el entrenamiento del miércoles. 106 a 125 ganaron los Clippers a los Warriors. Y los hosts de Atlanta consiguieron terminar con una racha de 10 derrotas consecutivas jugando en la carretera. Las víctimas para salir de este pozo fueron los Nuggets de Denver, quienes perdieron 100 a 97. Dennis Schroeder fue el máximo anotador de los Halcones con 19 puntos y además añadió 10 asistencias para completar un doble-doble. Karen Prince también aportó a la causa de Atlanta 16 puntos y contribuyó a una victoria valiosa para el peor equipo en la actualidad de la NBA, que apenas tiene 11 triunfos y 30 derrotas. El Thunder de Oklahoma volvió a perder por tercera noche consecutiva y esta vez lo hizo ante los Timberwolves de Minnesota con pizarra de 104 a 88. Jimmy Butler fue el protagonista del juego con 26 puntos y así contribuía al tercer triunfo, seguido como local de los Lobos. También sumaron para la causa de Minnesota Andrew Wiggins con 19 puntos, así como Carl Anthony Towns con 18 puntos y 12 rebotes. Por el Thunder, invariablemente, el mejor fue Russell Whitewood con 38 puntos y 10 rebotes, pero su rendimiento no fue suficiente para ayudar a Oklahoma, que ayer no tuvo la mejor puntería. Los Rockets de Houston recibieron en casa a los Straight Blazers de Portland y ganaron a pesar de no haber contado con su estrella James Harden. Houston se impuso 121-112 sobre Portland, partido en el que Chris Paul asumió el rol del líder de los Rockets y anotó 37 puntos, igualando su mejor producción en un encuentro disputado en cuatro cuartos. Paul estuvo imparable y así lo reconoció al técnico de los Straight Blazers, siendo una pieza clave para la segunda victoria seguida de Houston. Para volver a ver a Harden por los Rockets, o con los Rockets al menos deberán pasar dos semanas, el tiempo que se ha firmado para su recuperación de una dolencia en el tendón de la corda. Los Rockets ganan 121-112 aún sin James Harden. Y completamos este vistazo por la jornada de ayer en la NBA con el triunfo del Jazz de Utah, siendo siete por ciento cuatro sobre los Wizards de Washington. Esta victoria es la décimo tercera de Utah sobre Washington en los últimos 16 desafíos que han sostenido ambos equipos. El mejor anotador del Jazz fue Ricky Rubio con 21 puntos, seguido de Donovan Mitchell con 16. Por Washington destacó John Wall con 35 puntos y dos asistencias, quien aún así no pudo evitar que los hechiceros perdieran por segundo día consecutivo. Se le terminó la magia por segundo día consecutivo a los Wizards.